Ok amigo, tu nomas, tu nomas, quedarte tranquilo, amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde han ido? Puta puta Mira amigo, yo te digo que voy a reventar a estos tipos que no tienen idea, eh Hijo de puta, puta, mierda Estás a enterar, puta Vamos a comer los rabos, hijo de puta Putos gilipollas Me cago en tu puta madre Puta, 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 puta Ah no, perdón, family friend Family friend Se me ha olvidado, se me ha olvidado A ver, vente, vente, a ver si tienes agallas Me va a tomar aquí una manzana y van a pillar todos Me pillar todos En fin Y por esta cosa, chicos, no tenéis que hacer el youtuber Venga, segundo interno, raptorcito, madre mía Madre suya, compañero, pues a ver si que esta vez no sale, eh Yo sé que esta vez no va a salir la trampa Vale, vale, pues voy a comenzar yendo yo, ¿vale? Nos vamos a repartir en turnitos Déjame a mí Que yo voy a hacer la primera ronda Tú de mientras voy haciendo protecto Voy a besar los culitos de los del centro A ponerle la espadita por donde les cabe Tú voy haciendo tus cositas ahí Voy haciendo plan las bases y eso De donde vamos a tener que colocar la obsidiana Para tener todos los parámetros cubiertos Así como se pueda Así que, vale, ya estoy en el centro Me ha ido en el centro Voy a dominar, voy a dominar Vale, en un momentito voy a ir Porque creo que ya han aparecido Vale, las primeras esmeraldas A ver si consigo pillar las primeras cuatro Me las quedo yo y me vuelvo Y ya tenemos cuatro guardadas Vale, tengo tres Tengo tres, aquí hay otro Cuatro, vale, perfecto Y este ya va a volver a salir Vale, se va a volver a hacer refil en un momentito Así que voy a coger esta Con esperanza de que no me venga ninguno Y a la misma que vea uno Empiezo a correr por mi vida Porque no voy a dejar que me maten Llevo cinco, llevo cinco, llevo cinco Vale, llevo ocho, llevo ocho Y ahora hay que esperar Cuarenta segundos más Al siguiente refil Así que voy a correr Voy a correr hacia nuestra isla Para ir a dejarlas en el cofre, ¿vale? Vale, vale, creo que ya se han hecho refil Creo que se han hecho refil en todos A ver, vale, perfecto, perfecto, perfecto Voy a recoger otros cuatro Otros cuatro Y entonces tú vas a tener que hacer Un poco el tonto Va a quedar un poco Mientras pasan otra vez Cuarenta segundos Y vuelves a venir más o menos al tiempo Para economizar, para economizar Que si no se nos liga aquí una buena Esta es la partida, Raptor Llevo los cuatro Las cuatro esmeraldas que se acaban de crear Así que en cualquiera de los casos En cualquiera de los casos Aquí no ha pasado nada Y nadie ha visto nada Vale, me vuelvo con cuatro esmeraldas Llevamos doce, llevamos doce, Raptor Qué bueno, amigo Vale, vamos a dejar ahora un momentito de lado Lo que viene a ser el centro, ¿vale, chicos? Y vamos a empezar a hacer un poco Lo que viene a ser las bases Voy a hacer cizallas, ¿vale, chicos? Y entonces vamos a aplazar, ¿vale? A colocar un poquito más para afuera Todo lo que viene a ser las paredes Porque las ha puesto mal Las ha puesto muy juntas Y entonces después no vamos a poder poner el agua Esto llevo esto obsidiana, ¿vale? O sea, hay que ir colocándola poco a poco Voy a ir aplazando todo O sea, todo lo que has puesto súper junto Lo voy a aplazar un poquito más Para poder colocar bien el agua después A ver, entonces vamos a colocar todo esto, ¿vale? Como veis, simplemente estamos aplazando un bloque más Lo que viene a ser el tema de la lana Para que después podamos colocar En este bloque que hay de por medio Lo que viene a ser el agua Y que no nos vaya a quedar todo súper junto Entonces vamos a quitar esto Que no sé qué ha hecho aquí el Raptor Se le ha ido de repente la pinta ¿Qué? ¿Cómo va a caer el Raptor? Qué gilipollas Todo está simétricamente hecho por mí, ¿eh? Sí, sí, sí Es súper simétrico, compañero ¡Carajo! Tengo cuatro, tengo cuatro obsidian almas Tengo cuatro obsidian almas ¡Madre mía! De cuidado, que está ahí el tipo, ¿eh? ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! Que yo lo mato, ¿eh? Yo le pego mi intervino Vale, dale, dale, dale Vale, no me ha dejado, me ha dejado Voy a por la última A por la última emeralda que estaba aquí al fondo Que no se nos quede por aquí Que no se nos quede rezagado ¡Y no! ¡Me la han quitado! ¡Me la han quitado! ¡Me la han quitado! ¡Vale, ve, 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 para allá! A ver, aquí se ha poniado otra, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Te la dejo otra! ¡Vente! ¡Cojala! 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 ¡Aquí te la dejo! ¡Aquí te la dejo! ¡Vale! ¡Me la deja! ¡Me la deja! Tengo cuatro, tengo cuatro, tengo cuatro ¡No cuatro! Vale, pues vuelve, vuelve, vuelve rápido A la cuatro obsidian almas Ahí al chile, al chile, al chile Por Dios, cómo estamos ¡Vamos! ¡Vamos! Este, velocidad, velocidad, trabajo Madre mía, qué velocidad Vale, vale, no se lo ha llevado, no se lo ha llevado Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a volver Creo que no se los ha llevado, no se los ha llevado Me los voy a intentar llevar yo antes de que se lleve el alguno ¿Vale? Este de aquí tampoco Y de por favor, este de aquí tampoco Vale, tengo cuatro más, tengo cuatro más, tengo cuatro más Vale, pues voy a intentar poner esto por aquí Voy a empezar a terminar de cubrir lo que viene a ser Eh... no sé si cubrir la zona Vamos a empezar a cubrir la zona de arriba Y simplemente nos quedará seis por aquí Voy a hacer en la 360 este tipo, ¿eh? Voy a hacer en la 360 este tipo Como no se lo esperan Cuatro y seis, vale Pues serían dieciséis, ¿vale? Nos quedan dieciséis obsidianas, ¿vale? Cuatro refills más de los del centro Y ya tenemos, ya lo tenemos Solo nos quedan cuatro refills más Vale, vale, no, 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 no Vente, vente a ayudarme, vente a ayudarme Que necesito no perder la esmeralda que llevo ¡No! ¡No te pongas! ¡Esa era mía! ¡Tío! ¡Te la han robado, te la han robado! ¡No! ¡No! Me han robado, si, Ana Raptor Pero si lo mato, si lo mato me la dan, ¿eh? Si lo mato me la dan Oh, vale, vale, vale Ha habido otro refil, ha habido otro refil Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vamos a conseguirla toda, conseguirla toda Aquí hay dos, ¿vale? Llevo cinco Dime que nos habéis llevado esta de aquí ¿Vale? Nos la habéis llevado seis Ya quedamos ¡No! ¡Dios santo! ¡Apúrate, amigo! ¡Apúrate, amigo! Siete ¡Sale de ahí, amigo! Llevo siete, llevo siete, llevo siete encima Me salgo, me salgo Me piro, me piro No me conviene, no me conviene Pírate, pírate No te conviene, no te conviene Tú no más pírate Vale, una esmeraldita más Una esmeraldita más Y ya tenemos otros cuatro más Por ahora llevo cuatro Y tengo tres esmeraldas Es decir, que uno de vos Y ya tenemos ocho Y solamente nos quedarán ocho más de obsidana Así que esto ya está Más que hecho, compañero Vamos a terminar de cubrir Lo que viene a ser la parte de arriba Nos queda solamente un poquito Vale, el bunker, el bunker, el bunker ¡Dios santo! ¿Por qué no lo puedo matar? ¿Por qué no lo puedo matar? ¡Dios! ¡No! Siguiente refil Que no se lo pillen Que no se pillen el refil ¿Vale? Lo he matado Lo he matado, lo he matado Lo he matado Bueno, o sea, lo mato Está a dos de vida ¿O no? O me viene el otro A intentar liármela Pero lo mato ¿Vale? Ese lo he tirado al vacío Y creo que este es el que lleva las esmeraldas Y que aparte es el que me conviene ¿Vale? Ya tengo cinco Yo tengo cinco Tengo cinco Tengo cinco ¿Vale? Seis Vamos, despertamos Vamos, despertamos Vamos, vamos, vamos Siete Perfecto Ya no queda nada Solamente nos quedan cinco más Cinco esmeraldas Cinco esmeraldas ¡No me las creo! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado, hijo de su madre! ¡Se ha salvado! Nos quedan cinco esmeraldas ¡Vamos, Raptor! ¡Se puede! Solo cinco, solo cinco Cinco más ¿Vale? ¿Vuelvete, vuélvete, vuélvete? Yo me pillo lo que queda del refill Vale, esta parte la tengo Vale, perfecto, perfecto Vuelve, vuelve a base Vuelve a base Vuelve a base Me estaba con que lo asustaras ¡No! ¡Pues madre! ¡Dime que no te has caído! Sí, me han cabotado Es que son ratas Es que viene ¡Te he dicho que no le sigas! ¡Te he dicho que no le sigas! ¡No le he seguido! ¡No le he seguido! Sí, le has seguido Que te estaba viendo ¿Tú eres tonto? No, sí, soy tonto Sí, soy tonto ¡Te he dicho que no le sigas! Vale, últimos cuatro, últimos cuatro Vamos, los últimos cuatro Vale, tengo uno Vaso, tengo que pillar este refill de aquí Este refill ya lo tenemos Cuidado que recuerda que tiene un palo de empuje Eso es lo que me enoja Todavía en todo el mundo Vamos, vamos Solo queda uno más, uno más, uno más ¡Ah, no! Ya está, aquí habían dos ¡Oh, ya está, ya está! ¡Lo tenemos, Raptor! ¡Lo tenemos, Raptor! ¡Vuelve a base, vuelve a base con lo que tengas! ¡Vuelve a base! 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 Vale, lo tengo ¡Atento, atento! ¿Quién es? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Hemos acabado! ¡Ha acabado el burguer! ¡Ha acabado el bunker! ¡Hemos acabado! Solo queda el agua, solo queda el agua Vale, voy a vigilar desde arriba que nadie nos venga Tú terminas de poner lo tuyo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Esto ya está A ver, voy a ver si puedo coger otro refill Porque igual nos falta un poco de agua No sé si llega a hacer falta Vale Tengo uno más Vale, que me vienen, me vienen, me vienen, me vienen Vale, me vienen con palito Me vienen con palito Vale, se piran Vale, se piran, se piran, se piran Se van, se van Se van, se van Mira, eh Cuidado que sea visila, ¿sabes? Vigila Que no nos vayan a ir Yo estoy cogiendo ahora mismo la de esta Vale Tengo cuatro más Tengo cuatro cubitos Cuatro cubitos más Y voy a esperar aquí un poquito a que esto baje Y ya tendré cinco Y creo que con ese de ahí tendré seis Así que vamos a esperar un segundito más Y ya tenemos este Y ahora pillamos el de aquí Y ya serán seis Seis cubitos más que tendremos de agua Entonces, perfectísimo Esto ya está Vale, vale, vale Pues la voy a poner por aquí Por ejemplo, aquí que falta uno de agua Vale, mira esto ¡Qué obra de arte! Este es el Este es el Bunker anti-destrucción, amigo Es que aquí esto no lo toca ni Jesucristo, eh Aquí nadie, aquí nadie hace nada Madre El increíble Bunker Este es el Bunker anti-Jesucristo, eh Casi me caigo porque soy tonto ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Te acabas de liar Bien manchín, bien manchín, bien manchín Voy a poner otro cubo en medio, ¿vale? Voy a poner por aquí otro cubo Aquí mismito voy a poner otro cubito Y andremos nuestro 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 pedazo de Bunker Inolvidable Pues Bunker anti-destrucción De estos tipos Cuando vengan Es que literalmente Lo van a flipar Van a flipar Van a flipar En colores Y pues Mira esto Mira esto Pero ¿Qué es esto? Mira esto, qué bonito Es hermoso Es una obra de arte Es que está increíble Es que es lo mejor Es una obra de arte Madre mía Lo mejor que hemos hecho hasta el momento Y ahora simplemente Pues sí Ya puedo morir en paja ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la gente Para reaccionar a este casillo? A ver cómo lo hacen Porque yo no lo entiendo, eh A ver, voy a intentar Traer a alguien, ¿vale? A ver si consigo traer a alguien Y que se venga Hacia pues lo que viene a ser nuestra isla A ver si lo consigo Entonces a ver cómo intentan A ver cómo la intentan romper Que ahora viene el momento gracioso Después de todo Toda esta dedicación Luego de todo el trabajo Luego todo el trabajo Viene la parte graciosa, eh Sí, sí, sí La parte que de verdad mola La parte que es graciosa La parte que es graciosa Vale, pues chicos Acabamos de hacer una especie de conexión aquí Al centrito del diamante Para ir consiguiendo diamante Y ya que ellos vienen Más o menos a menudo Para intentar conseguir esto Pues los vamos a esperar aquí Con intención pues De que ellos vengan Y vean el pasadizo A nuestra isla Y a nuestra isla vayan Ya que simplemente está cubierta por lana Así que parece bastante inofensiva Pero por dentro tiene el pedazo Tiene un pico, tiene un pico Que ya habéis visto No tengo pico, no tengo pico Así que bueno chicos Como digo Entonces vamos a ahorrar Un poco de diamantes Para tenernos un pico Romperles a ellos Y así conseguimos que vengan ¿Qué dices? ¿Cómo que nos han roto la cama? No me lo creo Después del pedazo de búnker Que nos habíamos marcado ¿Dónde nos han roto la cama? Nunca se han roto ¿Qué dices? Ah, creo que se han roto Todas las camas por Deathmatch O algo así ¿En serio? Sí, mira No hay nadie con cama Oh, verdad amigo No me lo creo No me creo que hayamos llegado a Deathmatch Y se hayan roto todas las camas Pues ¿Sabes qué? Que yo no soy un parquelita Que yo me voy a tirar con todas Estos mueren Mi última vida Mi última vida Estos mueren Estos mueren ¡Mueran! 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 No te la juegues tanto así No te la juegues tanto así Que no me la juegue Que no me la juegue ¡Que no me la juegue! 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 Que no me la juegue Que no me la juegue Que no me la juegue ¡Mueran!